Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos otra vez a el canal del Cafetal El Equimite, rancho agroecológico con enfoque biodinámico, ubicado en Coatepec, Veracruz. A todos los miembros de la red de consumo responsable que forman parte del huerto aquí en este rancho. Quiero compartir el día de hoy un jugo, un jugo verde que vamos a preparar de una manera muy sencilla. Los ingredientes que necesitamos son 3 o 4 hojas de cualquier hortaliza, ya sea acelga, cale, espinaca, en esta ocasión tenemos acelga arcoiris, una toronja y medio litro de agua. También, si gustas, podemos agregar un poco de miel. Bueno, vamos a comenzar la receta. Partimos la toronja y vamos a extraer su jugo. Posteriormente vamos a desprender el tallo más grueso de las hojas y lo vamos a poner en el fondo de la licuadora. Esta receta es muy práctica, muy fácil de preparar, de manera de empezar el día de un desayuno. Ya tenemos las hojas en la licuadora. Ponemos el medio litro que nos salió de una toronja, aproximadamente de jugo de toronja. Añadimos una taza de agua y, opcional, una cucharadita o cucharada de miel. Ok, procedemos a licuar nuestro jugo. Ahora, en jugos que requieren de estar un buen tiempo en la licuadora, aproximadamente más de 30 segundos, es bueno añadir uno o dos cubos de hielo para que esta mezcla no se caliente y permanezca fresco. Bueno, ya tenemos nuestro jugo, nuestro jugo licuado. Esta preparación, bueno, yo creo que puede ser para una o dos personas. Y bueno, esta es la receta que hoy queremos compartir. Bueno, sigan consumiendo muchísimas hortalizas. Recuerden que el consumir un jugo al día puede hacer la diferencia en la salud de una persona. Y realmente un jugo al día te puede salvar la vida. Y pues bueno, vamos a probar. Pues muchas gracias. Adiós.